Bienvenidos todos Estamos emocionados de que estás con nosotros hoy Tuvimos unas fallas técnicas pero creo que ya está todo resuelto Te voy a pedir que te pongas de pie y levantes tus manos y digas gracias Señor Jesús gracias porque todo está bajo tu control Te damos gracias por tu amor Señor Porque renueva sobre nuestra vida cada día Junto con tu gracia y tu misericordia Te bendecimos esta mañana Te glorificamos Jesús Y te damos gracias Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a adorarnos esta mañana Amén Decimos todos juntos de tal De tal manera al mundo tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón Limpiaron que hiciste un nuevo ser Decimos gracias Gracias por tu amor sin condición en esa cruz Amor sin condición en esa cruz Amor sin condición 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 entregaste, tu costado abierto fue fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron e hiciste un nuevo ser gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esa cruz decimos juntos amor amor sin condición amor sin condición amor sin condición amor sin condición gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz gracias, te doy gracias por tu perdón y la salvación en esa cruz amor sin condición amor sin condición Amor, sí, condición Amor, sí, condición Amor, sí, condición Amor, sí, condición Una vez más Amor sin condición Amor sin condición Oh, gracias Señor Gracias Señor Jesús Te bendecimos en esta noche En esta mañana Levanta tus manos y di conmigo Tú eres el gran yo soy Señor Gracias Señor Amor sin condicion Amor sin condición 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 te bendecimos Señor te damos gracias Jesús porque tú eres el gran yo soy gracias Señor is the great I am the great I am is the great I am is the great I am we worship you Lord to you be the glory to you be the honor God we give it all up to you all up to you he's the great I am 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 come on lift your voice and say he's the great I am 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 i am y 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 oh dale gloria esta mañana gracias Jesús oh di gracias Señor gracias Dios Tomémonos un momento para saludar Amén Y a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sí Señor, te damos la gloria Damos gloria a Dios en esta mañana ¿Cuándo se gozan esta mañana de estar en la casa del Señor? Amén Amén ¿Puede darle un fuerte amén a usted, al Señor Jesús? Gloria a Dios, nos gozamos esta mañana de poder llegar hasta cada hogar A cada familia Sabemos de que la palabra de Dios es poderosa, es eficaz Y damos gracias a Dios por eso Así es de que nos hemos gozado De todo lo que Dios ha estado haciendo Entonces se goza de lo que Dios está haciendo Dice que nosotros tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo Dios es maravilloso cuando Notamos que tan maravilloso es Dios La Biblia nos habla y nos dice que no tenemos porque no sabemos cómo pedir o no pedimos bien No miramos porque no observamos, no reconocemos Pero Dios nos habla a cada momento Dios nos habla Pero Dios habla a cada momento de nuestra vida Él es grande Él es poderoso Y una de las cosas que notábamos es de que cuando hablamos de orar y de pedir Oramos y pedimos creyendo Hace unas semanas teníamos necesidad Tenemos mucha construcción que hacer aquí en la iglesia Hablaba con algunos hermanos y dice Si nosotros también tenemos construcción que hacer Gracias a Dios ya el techo del santuario fue cambiado nuevo totalmente Comenzamos ya algunas de las áreas para extendernos en las orillas Así que estamos pidiendo al Señor porque Él tiene su tiempo, su provisión y la manera de hacerlo Pero necesitábamos ciertas construcciones y nos unimos y le decimos a Pastor Luis Fernando Y hablamos también con mi hermano Bill, ayúdenos a orar Era algo que queríamos hacer durante esa semana Y el día lunes El Señor proveyó la persona que iba a estar comenzando a construir Pero me dijo, solo el día lunes voy a poder Pero dimos ese primer paso Y seguimos orando Quiero decirle que el miércoles tocaron la puerta de nuestra casa Y desde Florida Dios mandó a alguien Para terminar lo que teníamos que hacer Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios nos llama a que oremos Que pidamos Dios nos llama a que observemos Y una de las cosas que hemos estado observando con mi esposa No sé si a usted le está pasando también Pero en las últimas semanas Hay una proliferación Hay un crecimiento de hormigas Miren, yo creí que solo a nosotros pasaba en nuestra casa Pero en todos lados Aquí en la iglesia, en todos lados Las hormigas andan, pero miren Salieron de su escondite Y observando las hormigas Dios hablaba mi vida Porque la palabra de Dios es muy clara Y dice su palabra Que en el libro de Lamentaciones 3.22 y 24 Que las misericordias del Señor jamás terminan Dice, pues nunca faltan sus bondades 23 dice, son nuevas cada mañana Y grande es tu fidelidad El Señor es mi porción Dice mi alma Por eso en Él espero Y dice que sus misericordias Oiga bien, sus misericordias Son nuevas Mejores cada mañana Y cuando yo estaba observando Esas hormigas Dios me habla Y me dice, ya viste lo que están haciendo Y entonces Yo le dije, sí Señor Salieron y como pican de duro Y me di cuenta De todas esas cosas ¿Verdad? Pero el Señor me mandó Al libro de Proverbios En el capítulo 6 En el verso 6 al 11 Y me habló En estos versículos De este capítulo Y dice Ve, mira A la hormiga Perezoso Observa Sus caminos Y sé sabio El cual sin tener jefe Ni oficial Ni señor Verso 7 Verso 8 Prepara en el verano Su alimento Y recoge en la cosecha Su sustento Oiga bien Dice que la hormiga Siendo tan pequeñita Y por eso yo creo Que realmente Toda la creación De Dios Es importante Y es sabia Miren No importa si es una hormiga O es un elefante Es sabia Porque es creación De Dios Me pongo a pensar Los hijos de Dios Deberíamos tener Otro nivel Un poquito más De sabiduría Porque Jesucristo Vive en nuestro corazón Pero dice Que la hormiga Oiga bien Sin tener Quien la mande Sin tener Quien la ordene Recoge su alimento En el verano Para cuando Llega el invierno Y habían dos cosas En mi corazón Cuando yo miraba Las hormigas Y decía No cabe duda De que primero Dios Ya va a pasar El verano Usted tal vez Allá que no está Viendo en su casa Y en otra nación O en otro estado Y dirá Pero como es Aquí en el sur De Texas Verano Es cálido Es caliente Y damos gracias A Dios Por eso Porque Dios También nos da Así como nos da El verano El calor También nos da La templanza Y la frescura Pero lo que llamaba Mi atención Era que Ellas estaban Trabajando En el buen tiempo Para cuando Para ellas Llegar al mal tiempo So they were Working In the good Season So when The bad Season Comes They would Have gathered Y entonces Es cuando Dios Habla A mi vida Y me dice Las palabras Hoy Hoy Comienza El mañana De estas Hormigas Y yo quiero Decirte En esta mañana Que hoy Es cuando Comienza Tu mañana Tu mañana Tu mañana Comienza Hoy Dios es un Dios De preparación Dios es un Dios Que va Adelante De todas Las cosas Todos podemos Soñar Pero también Tenemos que Tener una Hora De empezar Nuestros sueños Y es hora De empezar A actuar Hoy me toca Tomar La palabra Que dice Que nuevas Son Sus misericordias Sus oportunidades Cada mañana Recordábamos Con mi esposa A alguien Que ya Ya ha partido De aquí De este mundo Axel Miranda Fue un amigo Que fue como Un hermano Para mi Axel Miranda Was a friend Who was As a brother To me En enero El partió A la presencia Del Señor Pero cuando Una de las Ocasiones Que estuvimos Juntos En la ciudad De Guatemala Hay una radio Que hace muchos Años Escuchábamos Es la radio Panamericana Es una Panamericana Es una Radio Secular Pero que Es muy limpia Es muy buena Y ellos Abrieron Ya cumplieron Muchos años En la radio Y yo conocí Al hijo Del fundador Que es dueño Ahora de eso Hace muchos Años Y estando Ahí Compartíamos Acerca De que Nos gustaría Ir a Ver el Museo Que ellos Abrieron Ahí Ellos Abrieron Un museo Que se llama El museo De la radio Algo así Y es importante Y es emocionante Ver En toda la historia De la radio Los cambios Que han habido Yo me recuerdo En el tiempo En que aquí A la iglesia Comenzamos a Grabar nuestros Problemas Para la televisión En VHS Usted ya casi Ni los mira Ahora todo Está grabado En lo que es El internet Y las Las daras Que tiene Su teléfono Y todo eso Y ahora Las cds No son necesitas Y ahora Todo está En el internet ¿Se recuerda Usted las cámaras Antiguas Tal vez usted No se recuerda Mucho Pero había Unas cámaras Antiguas Para tomar Fotos Y había Que esperar Y enviar Los rollos Para que Los revelaran Y Maybe You don't Remember These old Cameras That you Had to Send In Your Cartridge To get Your pictures Sent back Y si uno Lo abría Incorrectamente Se quedaba Sin fotos ¿Verdad? Cuando Cuando un rollo De 12 O de 24 Fotografías Le tenía Que alcanzar Para todo El viaje Que usted Hacía Usted tenía Que escoger Exactamente El lugar Y lo que Quería Ahora Aquí Usted Puede Meter Cientos De Fotografías Corregirlas Miren Hasta Bonito Lo pueden Poner A uno Aquí Si lo pueden Poner De cualquier Color Usted Le puede Cambiar Lo que Sea Hasta El color De Ojos Le puede Cambiar Y en Y en Esa Ocasión Que Andábamos Con Con Este Amigo Un Hermano Para Mi Fuimos A ver A ese Museo Y hubieron Ciertos Contratiempos Que fue Fácil El decir ¿Sabes qué? Lo vamos A dejar Para después Y me Recuerdo Que Platicando Con Él Me Dijo Pero Mira Hacia 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 La Realidad Es Que El Mañana No Lo Sabemos Y Yo Quiero Decirle En Esta Mañana Que Hoy Es El Comienzo De Su Mañana Hoy Es Cuando Nos Tenemos Que Comenzar A Tomar Y Hacer Que Las Cosas Sucedan Si Las Hormigas No Trabajan En El Tiempo Que Deben Hacerlo Cuando Llega El Mal Tiempo Cuando Llega El Tiempo En Que Ellas Ya No Pueden Salir Por El Frio Y Por El Agua Déjenme Decirles Que Ya No Lo Van A Poder Hacer De La Mima Forma Eso Quiere Decir Que Si El Pensamiento De Las Hormigas Fueran No Tenemos Mucho Tiempo Por Delante Yo Creo Que No Tendrían El Mimo Resultado Que Tienen Cuando Se Han Preparado Con Tiempo Como Cristianos Como Hijos De Dios A Través De Jesucristo Tenemos Las Promesas Aquí En La Tierra Pero También Tenemos La Promesa De La Vida Eterna Pero La Realidad Es Que El Día De Mañana O El Tiempo Que Viene Nadie No Lo Garantiza Hoy Es El Tiempo Tu Mañana Comienza Hoy Las Decisiones Y La Acción Que Hoy Tú Tomes Van A Determinar Mucho Tu Mañana La Palabra De Dios Me Lleva Y Me Hace Ver Y Nos Enseña A Través De La Hormiga Y Nos Exhorta Y Nos Dice No Seamos Flojos No Seamos Perezosos Y Si Vamos Un Poquito Más Abajo Ahí En Esos Mismos Versículos Dice Levántate No Te Quedes Dormido Cuando Es Tiempo De Levantarte Haz Lo Que Tienes Que Hacer En El Tiempo Que Tienes Que Hacer Do What You Have To Do In The Time That You Have To Do This And Here Mi Oración Siempre Ha Hido Que Dios Yo No Quiero Dejarle A Alguien Más Lo Que Yo Tuve Que Haber Hecho Yo Quiero Cumplir El Propósito Por El Cuál Viene A Este Mundo Yo Quiero Cumplir El Propósito Que Tú Me Abriste A Través Del Perdón De Mis Pecados Yo Tengo Que Hacer Honor Y Gloria Al Sacrificio Que Tú Hiciste En La Cruz Del Calvario Yo Tengo Que Tener Manifestación De Agradecimiento Por Hacer Lo Que Tú Has Hecho En Mi Vida Y Por Un Momento Me Pongo A Pensar Que Sería Mi Vida Si Jesucristo No Hubiera Llegado Y Mi Alma Le Hubiera Respondido Por eso Es que Hoy Nosotros Comenzamos Nuestro Mañana Yo Sé que Hay Muchas Promesas Y Muchos Sueños Que Dios Te Ha Dado Pero Hoy Nosotros Tenemos Que Comenzar A Actuar Dios No Quiere Que Esperes Porque El Día Es Hoy Comienza A Trabajar Aumentando Tu Fe Ten Confianza En Jesucristo No Esperes El Mañana Es Nuestro Hoy Es El Día De Hoy Nuestra Realidad Hoy Es Cuando Tienes Que Comenzar Piensa En El Proyecto Que Tienes Pero Toma En Cuenta Que Será De Acuerdo Al Tamaño De Tu Fe Apóyate Jesucristo Él Te Dice Que Todo Lo Puedes Hacer En Él Filipenses 4 13 Dice Que Todo Lo Podemos Hacer En Cristo Que Él Es El Que Nos Fortalece Pero Es El Resultado De Un Comportamiento Porque He Aprendido Diga Hoy A Vivir Confiada Alegremente Hoy Cualquiera Que Sea Mi Situación Eso Quiere Decir Que Mi Situación No Debe De Determinar Mi Hoy Sino Que Es Mi Posición En Cristo La Que Va A Determinar Mi Condición Hoy Pablo Decía He A A A Vivir A A A A A Versión Dice Confiadamente Cualquiera Que Sea Mi Situación He Aprendido A Vivir Cuando Hay Abundancia He Aprendido A Vivir Cuando Hay Escasez Y Como Resultado De Esa Actitud Que Pablo Había Tomado Hoy En Un Día Él Podía Decir Porque Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Eso Quiere Decir Que Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Comenzó Hoy Un Día En Que Pablo Tomó Una Decisión De Que No Eran Las Circunstancias Alrededor De Las Que Iban A Determinar Su Gozo Y Su Tranquilidad Y Su Fe En Cristo Jesús Pero Comienza Con Una Decisión Hoy Pídele A Dios Que Te Abra Puertas Pídele A Dios Buscando El Reino Y Su Justicia Primeramente Y Él Te Dará Las Añadiduras Mateo 7 8 Dice Todo El Que Pide Recibe El Que Busca Haya Y Al Que Llama Se Le Abrirá Pero Tienes Que Pedir Hoy Tienes Que Buscar Hoy Y Tienes Que Llamar Hoy Para Que La Puerta Se Te Abra Es Hoy Cuando Se Termina Tu Mañana Es Hoy Cuando Comienza Tu Mañana No Es Estar Esperando Para Mañana Yo Quiero Que Repitas En Esta Mañana Mi Mañana Mi Mañana Comienza Hoy Mi Mañana Comienza Hoy Si Nosotros Miramos En La Palabra De Dios Y Vamos A Lucas Capítulo 5 Del Verso 1 Al 8 Dice Y Aconteció Que Mientras La Multitud Se Agolpaba Sobre Él Hablando De Jesús Para Oír La Palabra De Dios Estando Jesús Junto Al Lago De Genezaret Dice Dice Que Jesús Vio Dos Barcas Que Estaban A La Orilla Del Lago Pero Los Pescadores Habían Bajado De Ellas Y Estaban Lavando Sus Redes Subiendo A Una De Las Barcas Que Era De Simón Pidió Que Se Separara De Tierra Un Poco Y Sentándose Enseñaba A Las Multitudes Desde La Barca Dice Que Los Pescadores Se Habían Bajado De La Barca Estaban Lavando Las Redes Y La Historia Dice Que Habían Estado Pescando Toda La Noche Acuérdese Que El Sustento El Mañana De Esos El Bienestar Del Mañana De Esos Pescadores Estaba Basado En Lo Que Ellos Pescaban Hoy Y Dice Que No Habían Pescado Nada Estaban Cansados Me Imagino Que En La Mente De Ellos Había Cierta Frustración Ahora Que Voy A Hacer No Tengo Pescado No Tengo Que Vender Tengo Compromisos Tengo Biles Tengo Obligaciones Y No He Pescado Nada Toda La No No Es Porque Se Hubieran Quedado Sentados O Dormidos Habían Puesto Su Mejor Es Fuerzo Como Pescadores Como Personas Pero No Había Habido Resultado Y Ahora Dice Que Jesús Estaba Predicando Y La Gente Se Juntaba Y Se Juntaba Para O O O Predicar Para O O O Enseñar De Tal Manera Que Dice Que Fue Llevado Cerca A La Ribera De Donde Estaban Las Barcas Habían Dos Barcas Y Él Entró A Una De Las Barcas Era La Barca De Simón Pedro Y Dice La Palabra Que Subiendo A Una De Las Barcas Le Pidió Que Se Separaron Un Poco Y Sentándose Enseñaba A Las Multitudes Desde La Barca Imagino Que Lo Que Menos Quería Pedro Era Subirse Al Barco Y Separarse De La Ribera Frustrado Y Sentado Yo Creo Realmente Que La Enseñanza Que Jesús Estaba Dando Era Una Enseñanza Que Tenía Que Ver Con Pedro Aunque Pedro Todavía No Lo Había Entendido Ahora ¿Por Que Le Digo Esto? Sigamos Viendo Lo Que Dice En El Verso Cuatro Cuando Terminó De Hablar Le Dijo A Simón Sal A La Parte Más Profunda Y Echa Las Redes Para Pescar Respondiendo Simón Dijo Maestro Hemos Estado Trabajando Toda La Noche Y No Hemos Pescado Nada Pero Porque Tú Lo Pides Echaré Las Redes ¿Qué Fue Lo Que Le Dijo Porque Tú Lo Pides ¿Qué Es Lo Que Jesús Le Ha Pedido Ya Puedes Preguntar Alguna Vez ¿Qué Dios O Jesucristo Le Ha Pedido A Veces No Tenemos Ganas A Veces Lo Que Menos Queremos Es Responder A La Voz De Jesús Pedro Estaba Cansado Estaba Preocupado Estaba Frustrado Como Pescador Pero ¿Qué Fue Lo Que Dijo Porque Tú Lo Pides Y Acaso No La Palabra De Dios Dice Que Nuevas Son Sus Misericordias Cada Mañana Que Todos Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Y Que Cuando Nos Hacemos Nuestra Parte Hoy Vamos A Ver El Resultado De Nuestro Mañana Se Imagina Usted Que Las Hormigas Dijeran No Olvídese Esa De Otra Historia Pedro Le Pudo Haber Dicho Pues No Estoy Cansado Tenía Suficientes Oiga Bien Tenía Suficientes Motivos Para Decir Que No Pero Pedro Fue Obediente A La Palabra De Jesús A Veces No Es Que Nos Guste A Veces No Es Que Estemos En La Mejor Condición Sobre Todo Cuando Hay Situaciones Que A Veces Nos Han Costado En Nuestra Vida Pero Cuando Nos Respondemos A Lo Que Él Nos Pide La Historia Es Otra Le Dijo Porque Tú Me Lo Has Pedido Aquí Hemos Estado No Hemos Pescado Nada Pero Porque Tú Me En Encerraron Una Gran Cantidad De Peces De Modo Que Sus Redes Se Rompían Entonces Hicieron Señas A Sus Compañeros Que Estaban En La Otra Barca Para Que Vinieran Y Vinieron Y Los Ayudaron Y Llenaron Las Dos Barcas Era Tanta La Cosecha Que Las Barcas Se Hundían Y Al Ver Esto Pedro Cayó A Los Pies De Jesús Y Le Dijo Apártate De Mi Señor Porque Yo No Soy Un Hombre Merecedor Ya Que Soy Pecador Ahora Ya Tenía Suficientes Peces Ahora Déjeme Decirle Que La Imagen De Su Mañana Había Cambiado Totalmente En La Vida De Pedro Y De Todos Los Que Estaban Con Él Ahora Tenía Suficientes Para Pagar Sus Deudas Para En Fin Tenía Suficientes Para Su Mañana Ahora Yo Quiero Decirle Cuando Comenzó La Bendición De Simón Pedro Cuando Tiró Las Redes O Cuando Jesucristo Entró A Su Barca O Cuando Fue El Momentum De La Bendición De Pedro Quiero Decirle Que Cuando Él Tiró Las Redes Cuando Él Lo Hizo En Obediencia Porque Jesús Se Lo Pidió Pero Pero Su Bendición Comenzó Desde El Momento En Que Jesús Entró A Su Barca Yo Quiero Que Nosotros Entendamos El Día De Hoy De Que Nuestra Bendición Nuestro Futuro Nuestro Hoy Ha Comenzado Desde El Momento En Que Jesucristo Entró A Tu Vida En Que Jesucristo Entró A Tu Casa En Que Jesucristo Entró A Tu Negocio En El Momento En Que Jesucristo Se Hizo Presente Hoy Tu Mañana Cambió Porque Ahora Tú Tienes Promesa Ahora Tú Ahora Tienes Una Misericordia Que Es Nueva Una Oportunidad Nueva Cada Mañana El Momentum El Mañana De Pedro Comenzó En El Hoy De Cristo En Su Barca Yo Quiero Decirte Que Tú Eres Más Que Vencedor La Palabra Lo Dice Y Yo Lo Creo Yo Creo Que Los Hijos De Dios A Través De Jesucristo Hemos Recibido La Capacidad En Cristo Jesús En El Cumplimiento De Su Palabra Para Vencer Pero Hemos Puesto Más Énfasis En Nuestro Mañana Que En Nuestro Hoy Y Yo Quiero Decirte Algo Nuestro Mañana Nadie Nos Lo Garantiza Pero Hoy 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 Es El Día Que El Señor Ha Hecho Para Tu Vida Porque Nuevas Son Sus Misericordias Porque Nuevas Son Sus Bendiciones Hoy Hoy Quiero Decirte Que La Bendición De Abraham No Comenzó Cuando Israel Ya Fue Grande Comenzó El Día En Que Recibió La Visitación De Dios En Su Vida La Gloria De Moisés No Comenzó Cuando Sacó Al Pueblo De Allá De Cautividad Comenzó Cuando Tuvo Una Manifestación Allá Con Dios En La Sarsa Y Con La Respuesta Que Él Dio Yo Quiero Decirte Que Tu Bendición No Comienza Mañana Tu Bendición Ha Comenzado Hoy Y En El Momento En Que Jesucristo Entró A Tu Vida Pero Tenemos Que Accionar Tenemos Que Cuidadizos Sino Que Seamos Hacedores Efectivos Y Dios Te Hace Efectivo Hoy Todo Lo Que Necesitas Para Ser Más Que Victorioso Está En Cristo Jesús Que Vive En Ti Toda Respuesta Que Tú Necesitas Para Tu Mañana Ya Está Dada En Jesucristo Que Vive En Ti Porque Él Es El Criador El Hacedor De Todas Las Cosas Hoy 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 Cuando Dios Le Habló A Josué Le Dijo Mira Vas A Entrar A Jericó Mírate Ya Adentro De Jericó Le Dijo Es Lo Que Decir Desde Hoy Hoy Aunque Todavía No Estés Allá Adentro Hoy Mírate Allá Adentro Porque Ese Será Tu Mañana Cómo Te Miras Tú Hoy Cuál Es Tu Condición Con Jesús Hoy Cuál Es Tu Apertura Con El Reino De Los Cielos Hoy Porque Tu Hoy Va A Determinar Tu Mañana Tu Hoy Va A Determinar Tu Mañana Y Porque Dios Tiene Tu Mañana Que Comienza Hoy Amén 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 Así que Abrimos Nuestro Corazón Dere un Aplauso Al Señor Jesús Y Abrimos Nuestro Corazón En Esta Mañana Y Yo Quiero Orar Y Que Tú Ores Conmigo En Esta Mañana Y Si Has Estado Esperando Si Has Estado Anhelando En Tu Corazón Hoy Es Tu Momento Y Comienza Con Jesús En Tu Vida Jesús En Tu Casa Jesús En Tu Negocio Porque Hoy Determina Tu Mañana Señor Jesús Yo Te Doy Gracias En Esta Mañana Por La Bendición De Estar En Mi Vida Por El Perdón De Mis Pecados Y Porque Hoy Soy Amado Hijo De Dios Porque Tú Eres El Que Conoce Mi Final Desde El Principio Y Porque Mi Mañana Está Determinado Por Mi Hoy Gracias Señor Jesús Te Pido Que En Esta Hora Abras El Entendimiento Señor Si Nos Tienes Que Hacer Como Las Hormigas Dios Que No Tienen Jefe Ni Quien Las Gobierne Pero Que Tienen El Suficiente Conocimiento Para Guardar En El Tiempo De Verano Para Cuando Llegue Su Mañana De Invierno Señor Toca Nuestras Vidas Gracias Por El Sacrificio De Jesucristo Gracias Por El Crecimiento De La Fe Que Es Por El O O Ir Gracias Por La Madurez Que Se Alcanza A Través De Desarrollar Nuestros Sentidos Por La Práctica Como Lo Dice Tu Palabra En Hebreos 5 14 Y Que Hoy Señor Nosotros Podamos Hacer Las Decisiones Correctas Fundamentados En El Poder De Tu Palabra Y Que Podamos Decirte Señor Porque Tú Lo Pides Yo Lo Hago Aunque Estés Cansado Aunque Ya Haya Pasado Mucho Tiempo Pero Porque Tú Lo Pides Dios Yo Lo Hago Y En Tu Nombre Yo Tiraré Mi Red En Cristo Jesús Amén Y Amén 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 Amén